Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN24, el canal de las Américas. Soy Idania Chivinos. Como siempre, un gusto y un compromiso de acompañarles cada día. Son las 4 y 2 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Hoy, la Unión Americana celebra el Día de Acción de Gracias. Una festividad en la que se reúnen las familias estadounidenses alrededor de una mesa y que está asignada por una cena con un gran pavo al centro. Se estima que cerca de 48,5 millones de personas viajen a múltiples destinos a lo largo del territorio. Además de las vías llenas de automóviles, los aeropuertos estarán también abarrotados. Más de 30 millones de personas habrán de transportarse por vía aérea desde hoy y hasta el próximo domingo entre idas y venidas. Las autoridades informaron que el alto flujo de tráfico podría representar el mayor número de viajeros en la última década en los Estados Unidos. Y en medio de esta festividad se ha realizado en Nueva York el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de la tienda Macy's que recorre las calles de la Gran Manzana con carroza gigantesca, figuras inflables como las que veíamos hace unos segundos y que hoy ha cumplido 92 años. Más de 3 millones de personas asistieron a este evento el día de hoy. NTN24 ha estado en el lugar de la noticia con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro. Hola a todos, es un gusto conectarme con ustedes esta tarde desde la avenida Central Park West de Manhattan, uno de los puntos centrales del recorrido del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's que al llegar a su edición número 92 deja alegría, deja color, deja entusiasmo y deja sobre todo un gran espíritu festivo dentro de esta importante fecha para los Estados Unidos. A propósito de este día, quiero compartir con ustedes algunas de las que fueron las figuras flotantes favoritas. Cada que iban pasando por el público despertaban ánimo, sobre todo reacciones de felicidad. Fíjense, por ejemplo, Goku, una de las novedades de este 2018. Es la primera vez que una figura flotante de esta naturaleza recorrió por las calles de Manhattan. También está Pikachu, Bob Esponja y otras figuras que son tradicionales o más bien hacen parte de la cultura popular de los Estados Unidos. Esta celebración también ha sido un momento especial para todos quienes vinieron a ver ese desfile de primera persona. Tres millones y medio de personas se volcaron a las calles para ser parte de esta celebración. Entre ellos, por supuesto, algunos latinos. Me encanta, me encanta. Nunca había esperado. Siempre vengo, pero no tan frío y estoy disfrutándolo al máximo. Es impresionante estar aquí en persona y en realidad uno lo que hace es revivir los años de niñez, ¿no? Pero la estrella del show de Santa Claus. Todo bello, en persona se ve increíble. ¿Cuál fue la figura que más te gustó? Me encantó ver a Santa Claus a lo último. Ya sabes que viene la Navidad para los niños. Una vez ha concluido el desfile, prácticamente no se tiene alguna evidencia de lo que sucedió en la mañana de este jueves. Rápidamente las autoridades neoyorquinas se dedican a hacer la limpieza y a restablecer por completo la normalidad en este sector. Ahora mismo millones de familias alrededor de los Estados Unidos ya en la parte de la tarde y sobre todo en la noche, pues se concentran en la cena del Día de Acción de Gracias, que es otro de los momentos cumbre de esta importante celebración. Una oportunidad para compartir en familia con los más allegados y sobre todo para recordar lo importante del sentido de la unión, del valor, de estar unidos y de poder compartir juntos en armonía, así sea solo una vez en el año. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias Alejandro, gracias por estar allí, por hacernos partícipe en este desfile que es absoluta y totalmente tradicional y que disfrutan tanto los presentes como aquellos que pueden seguirlo a través de la señal de cable o de alguno de los canales de los Estados Unidos que lo transmiten cada día de Acción de Gracias. Son las 4 o 5 minutos. Revisamos otras noticias de la agenda informativa del día, quizás con menos alegría, pero noticias al fin. En noticia de la investigación que adelanta el gobierno colombiano para esclarecer si miembros de la Guardia Nacional Bolivariana estarían involucrados en los actos de vandalismo que se presentaron esta semana en el campamento humanitario para venezolanos ubicados en el occidente de Bogotá. Este miércoles fueron expulsados 7 de los extranjeros capturados por estos desmanes. Los otros fueron judicializados. La noticia con Jorman Leal desde la ciudad fronteriza de Cúcuta. Jorman. Hola, buenas tardes. El director de Migración Colombia, Christian Kruger, estuvo de visita en la capital de Norte de Santander, esto en la frontera entre Colombia y Venezuela. Él ha manifestado su preocupación, esto porque 16 ciudadanos venezolanos fueron expulsados en las últimas horas del territorio nacional por protagonizar desmanes y desórdenes en el campamento humanitario que está ubicado en la localidad de Engativá, en la capital colombiana. Ellos han manifestado que se adelantan todas las investigaciones pertinentes para esclarecer si tres de estos 16 ciudadanos extranjeros quienes presentaban falsedad en documentos serían infiltrados y querían sabotear toda la ayuda humanitaria que se les está brindando a los ciudadanos venezolanos en Colombia. Según Migración Colombia, 16 venezolanos fueron expulsados del país al protagonizar desórdenes en el campamento humanitario en Bogotá. La entidad investiga si entre los expulsados hay infiltrados pertenecientes a organizaciones venezolanas. Tres de ellos tenían información falsa. Kruger denunció la posible existencia de grupos interesados en sabotear la ayuda humanitaria que se les está brindando a los venezolanos en todo el territorio nacional. Esto es un tema premeditado, que lo que quieren es que este tipo de ayuda que está dando el gobierno colombiano no se dé. Cuando los extranjeros eran trasladados hacia la frontera intentaron escaparse. Tres horas después de la fuga fueron recapturados. Siete de ellos serán procesados en Colombia por agresiones a funcionarios de Migración Colombia. Es de resaltar que ayer en horas de la tarde cuando estos ciudadanos venezolanos eran trasladados desde la capital del país hacia la zona de frontera para ser llevados hacia territorio venezolano, algunos de ellos lograron fugarse a las autoridades. Tres horas más tarde los logran recapturar. Siete de estos 16 venezolanos serán procesados por agresión a servidor público, teniendo en cuenta que agredieron en repetidas ocasiones a funcionarios de Migración Colombia. Estos venezolanos podrían presentar penas entre cuatro y ocho años de prisión y después serían expulsados hacia su país. Esta es la información que les presentamos en Cúcuta Norte de Santander para NTN24. Y Ormán Leal continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Y a propósito de Venezuela, es noticia Nicolás Maduro que ofreció 20.000 becas a estudiantes colombianos que protestan desde hace varias semanas para exigir al gobierno de Iván Duque presupuesto para la educación. Escuche usted mío. Colombia está amparada en las universidades por falta de presupuesto. No tienen presupuesto para la educación. Se lo quita el neoliberalismo, la oligarquía. Y los estudiantes universitarios tienen como 41 días sin recibir clases, de paro, luchando, en las calles, sometidos a represión. Yo ofrezco públicamente 20.000 becas universitarias para la juventud colombiana que quiera venir a estudiar a Venezuela. Que vengan a estudiar medicina, ingeniería, etcétera, etcétera. Esto decía Nicolás Maduro con este ofrecimiento a estudiantes colombianos. ¿Qué fue lo que pasó ayer en Caracas? ¿Será que Maduro no vio lo que vimos todos cuando los estudiantes intentaron marchar para celebrar el Día del Estudiante? ¿O será que a esto no se le llama represión ahora en Venezuela? Y para conocer lo que piensan los estudiantes venezolanos, quiero saludar a Daniela Liendo, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Vargas de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenida a la tarde de NTN24. Muchas gracias a ti, Daniela, por la invitación a este espacio para expresarme y que sepan un poquito lo que está pasando en la Universidad Venezolana. Los estudiantes ayer salieron a marchar y recibieron lo que el gobierno en Venezuela ha llamado en más de una oportunidad gas del bueno. Marcharon pidiendo, entre otras cosas, un mayor presupuesto. Sí, la situación actual de las universidades en Venezuela es bastante deplorable. De hecho, si pudiera usar esta cámara para mostrarte cómo está la Escuela Vargas de Medicina, luego de más de 10 robos, solamente en periodo vacacional, por mencionarte algo, es bastante triste. Ayer, conmemorando el Día de la Juventud Venezolana, el Día del Estudiante Universitario, luego de una asamblea en la cual se escucharon a todos los estudiantes o a los que quisieron intervenir de la UCB y de las universidades que se acercaron. Quisimos, por clamor de todos los que estaban ahí, llegar al Ministerio de Educación Superior, hablar con el ministro o con quien nos pusiera a hablar con nosotros, para plantearle cómo está viviendo realmente el estudiante venezolano. Y lo que recibimos fue ni siquiera salir, porque tú mencionas salimos y recibimos gas de... Bueno, no, ni siquiera pudimos salir de la universidad porque una cuadra no se puede mencionar salir de la universidad. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que se nos escuche, y creo que no es tan difícil observar la realidad del estudiante venezolano cuando en nómina está que la beca son cuatro bolívares, que eso no alcanza absolutamente para nada. Un pasaje son tres bolívares. Entonces, eso era lo que queríamos exigir, que se nos escucharan nuestras peticiones, que se viera cómo está el estudiante venezolano, y no nos dejaron salir ni del arco de la universidad. Daniela, ¿cuáles son las principales carencias de las universidades? ¿Dónde se ha recortado? ¿Ya no se investiga? ¿Ya no hay foros para análisis? En tu caso, por ejemplo, que eres estudiante de medicina, ¿tienen las herramientas indispensables para prepararse? Definitivamente las herramientas para podernos preparar hoy en día en Venezuela son nuestros profesores. Sobre todo como estudiantes de medicina tenemos unos profesores que tienen una mística increíble, y que a pesar de tener un sueldo que no alcanza para absolutamente nada y que muchas veces vienen acá, no pudiendo comprar las pastillas para su mamá o para sus familiares directos, ellos son los que nos mantienen aquí y son nuestro único recurso, además de nuestros padres los que los tenemos aún en el país, cosa que agradezco bastante porque muchos de mis compañeros ya iban a sus padres partir para poder mantenerlos acá. Y bueno, lo que me mencionas de la investigación de la universidad es lamentable, ya no se realiza prácticamente de investigación ni en la UCB ni en las universidades autónomas del país. Te complemento un poco la pregunta anterior de cuáles son las carencias. No podemos realizar investigación ni algún tipo de actividad extra a la que se debería dedicar un universitario, porque de eso se trata la universidad, porque simplemente la universidad no cuenta más allá de con la infraestructura para poder venir a estudiar. A mí me gustaría que esta cámara pudiera ver mucho más allá de lo que me están viendo ahorita y ver cómo están nuestros laboratorios, cómo están los baños, en una escuela de medicina, cómo es nuestro día a día, que no solamente se resume a llegar a la universidad o estar en el hospital para nuestras prácticas médicas, que ya de por sí son bastante reducidas porque no contamos con los recursos para poder atender a los pacientes. Maduro, Nicolás Maduro, muestra un claro desprecio por los estudiantes venezolanos. Sin embargo, ofrece becas para estudiantes colombianos que en su país están de paro. ¿Maduro cumple con el pago de las becas a los estudiantes de Venezuela? Sí, y Dani, es absurdo hablar de condolencia con un paro de estudiantes colombianos que evidentemente entendemos, porque somos estudiantes y sabemos cuáles son las razones estudiantiles para solicitar mejoras. Pero nuestra universidad, yo entré a la universidad en el 2012 con otra carrera de la cual ya gracias a Dios y a mucho esfuerzo ya me pude graduar. Y año siguiente, en el 2013, entramos en un paro por deficiencias no solo estudiantiles, sino también profesorales. El año pasado, 2017, también hubo un paro y hoy, mientras estoy hablando, hay un paro de 24 horas de los profesores porque el sueldo definitivamente no alcanza para nada. El presupuesto de la Universidad Central de Venezuela hoy es un sexto de lo que se solicitó. Entonces es absurdo venir a ofrecer 20.000 becas a estudiantes extranjeros cuando ni siquiera podemos mantener la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad de Zulia, la Universidad de Carabobo. Todos tenemos déficit presupuestario, no solamente mi universidad. Es absurdo decir que qué mal está el estudiante de otro país cuando la beca de nosotros son cuatro bolívares, que eso no alcanza para absolutamente nada. Entonces, es bastante irónico que se pretenda mostrar una realidad que no existe, un bienestar que realmente no tenemos en Venezuela y venir a ofrecer becas cuando la universidad cada día está más y más y más asfixiada. ¿Cómo, Daniela, cómo se estudia hoy en día en la Universidad Venezolana? ¿Cómo vive la cotidianidad? ¿Cómo se traslada a un universitario? ¿Cómo sobrevive, mejor dicho, después de oírte? Bueno, definitivamente, como lo estás diciendo, aquí no estamos viviendo, estamos sobreviviendo y no es algo de la boca para afuera. Es que realmente ser estudiante venezolano hoy es un acto de rebeldía por completo. La frase que decíamos ayer en la concentración que tuvimos en Plaza del Rectorado es esa. Estudiar hoy en Venezuela definitivamente es un acto de rebeldía y no solo en un tema político, en un tema partidista, es un acto de lucha. ¿Por qué? Porque no es fácil como estudiante acostarte sin comer, estudiar toda la madrugada como estudiante de medicina, sin haber cenado, por ejemplo. Tener que pararte cuatro horas antes para llegar, por ejemplo, de los teques o de lo de Guatire a la ciudad universitaria para poder cumplir con tus estudios, eso definitivamente es sobrevivir. Además de sortear, que no haya transporte, por eso menciono lo de las cuatro horas antes, que tengas que ver cómo haces para que no te roben saliendo a las tres de la mañana de tu casa para poder llegar. Eso es lo que hace el estudiante venezolano. Y además del estudiante venezolano sobrevive la familia que se pliega a que ese estudiante pueda graduarse y pueda en algún momento representar ese futuro de la familia y no solo de la familia, sino lo que apostamos nosotros el futuro de este país. Quiero agradecerle a Daniela. Daniela Liendo, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Vargas de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por haber estado estos minutos con nosotros, Daniela. Muchas gracias a ti. Espero que en un próximo contacto, que sea más temprano que tarde, podamos hablar de cómo renace la Universidad Central de Venezuela, de cómo realmente recibimos estudiantes extranjeros porque tenemos una universidad que tiene una mística y unos profesores extraordinarios y nos encantaría hacer eso, pero para hacer eso primero tenemos que estar en definitiva bien nosotros. Muchísimas gracias por el espacio y que estén muy bien. No, gracias, gracias a ti. Mientras esto ocurre, Nicolás Maduro ofrece 20 mil becas a los estudiantes colombianos. Cuando hoy en día, y me quiero quedar con esa frase de Daniela, estudiar en Venezuela es un acto de rebeldía. No es fácil ser estudiante y acostarse sin comer. Levantarse cuatro horas antes en la madrugada para intentar llegar con la falta de transporte a la universidad. Son las 4.20 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Seguimos con más en la Agenda Informativa. Es Noticia Chile donde trabajadores del sector público convocan a un paro nacional después de no alcanzar un acuerdo con el gobierno del presidente Sebastián Piñera sobre el reajuste salarial para el 2019. Los funcionarios exigen un incremento de sus remuneraciones del 7%, mientras el Ejecutivo solo les ofrece el 3,1. En Santiago de Chile está Juan Pablo Monsalve que nos tiene la información. Juan Pablo, bienvenido. Buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal televidentes del programa La Tarde de NTN24? Pues no se logró un acuerdo entre el gobierno y los trabajadores estatales luego de un mes y medio de negociaciones. Los empleados fiscales pues piden un aumento del 7%. El gobierno les ha dicho que esto es imposible de alcanzar. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con los trabajadores del sector salud quienes insisten en que lo que están reclamando hace parte de sus derechos. Esto fue lo que nos dijeron. Lamentablemente se han dilatado las reuniones, no hemos sido recibidos después de mucho tiempo de manifestarnos y en las últimas reuniones que hemos sostenido los ministros no han participado y la verdad es que los 15 gremios que componemos esta mesa digo trabajadores que representamos a todos los sectores del aparato del Estado tanto municipales de la administración central de salud de educación estamos cansadas y cansados de un gobierno que no dialoga y que no es capaz de escuchar y menos atender las demandas que estamos señalando. La Asociación Nacional de Empleados Fiscales y también la Central Unitaria de Trabajadores pues han confirmado que a partir del próximo lunes comenzarán este paro de carácter indefinido con el objetivo de presionar al gobierno para que atienda sus demandas. Y es por eso que se ha resuelto convocar a partir del día lunes a un estado de movilización permanente un paro nacional de tal manera que eso permite que el Ejecutivo entienda en su real magnitud las señales que la mesa ha dado a que hay que hacerse cargo de que hemos estado negociando durante seis reuniones sin la participación de los ministros y al parecer eso el Ejecutivo no lo ha tomado como parte de las señales potentes de diálogo y de voluntad. Los trabajadores chilenos pues han señalado que es muy importante que el gobierno definitivamente pues atienda sus exigencias. Aseguran que de lo contrario pues están dispuestos a mantener de carácter indefinido esta protesta. Se estima que al menos serían 15 las agrupaciones de trabajadores estatales que se sumarían a este paro indefinido. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Es noticia en la violencia alrededor del fútbol en Argentina. Avanzan las investigaciones policiales para identificar y capturar a los hinchas del equipo All Boys que se enfrentaron con la policía luego de un partido. Entre las barras inició la pelea y al momento de la intervención policial los alrededores del campo deportivo se convirtieron en un escenario más bien en una batalla campana. Tres hinchas fueron detenidos y 16 policías resultaron lesionados. Es noticia una supuesta violación a las leyes migratorias de Estados Unidos que vendría a ser el argumento que aduce la Interpol de Washington para la detención de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares hijos del expresidente Ricardo Martinelli. En una nota enviada a sus padres en Panamá la Interpol Washington informó que los hermanos se encuentran bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional y que la captura no está relacionada con la solicitud de extradición hecha por el gobierno de Juan Carlos Varela y relacionada a la trama de corrupción de la constructora Odebrecht. En noticia el anuncio realizado desde la comunidad del próximo gobierno de México de obligar al sector bancario a reducir las comisiones que se cobran por servicio a los clientes anuncio desmentido por el propio Manuel López Obrador pero que han sembrado de nuevo la desconfianza dentro de los sectores económicos. Quiero saludar a José Santillán analista político y económico bienvenido gracias por acompañarnos. Es un placer compartir este espacio con usted y Dania. de nuevo se encienden las alarmas dentro de los sectores empresariales de México ante la llegada del nuevo gobierno. ¿Tienen razón en sentir resquemor? miren lo que sucede es que él había prometido que no tocaría el sector económico el sector financiero y que seguiría una política de confianza de mutua colaboración pero inopinadamente su partido Morena que tiene la mayoría en las dos cámaras en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores cuyo líder es Ricardo Monreal mandó una iniciativa para bajar las comisiones o sea que cobran los bancos entonces esto puso la voz de alerta y ese mismo día el 8 de noviembre bajó la bolsa de valores de en un nivel de 5.8 puntos entonces fue un sacudón que no se veía desde 2011 y el peso mexicano se depreció frente al dólar que estaba más o menos en 19.80 y dio un salto a 20.50 de hecho el propio López Obrador tuvo que salir a desmentir esta regulación es más dijo que en tres años no habría modificación a lo que está estipulado así es y también el futuro secretario de Hacienda o sea el secretario el equivalente en México al secretario del tesoro que es Carlos Urzúa y que es un economista muy prestigiado y que despierta mucha confianza en el sector financiero también salió a decir nosotros vamos a actuar con toda responsabilidad y cada paso que demos lo vamos a dar conjuntamente como partido gobernante sin embargo el propio Monreal volvió a insistir en que esa iniciativa iba a continuar en la Cámara de Senadores entonces volvió a crear inestabilidad él Monreal se peleó con la presidenta de Morena que se llama Yerkol Polensky y que le dijo Yerkol no se puede actuar así no se puede meter la pata esa fue la expresión que utilizó pero además hay que entender una cosa creó incertidumbre innecesariamente porque esa iniciativa de ser aprobada todavía tendría que pasar a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados que la preside un gran político mexicano de muchos años que conocido en América Latina y en el mundo que se llama Porfirio Muñoz Ledo también señaló el diputado Delgado presidente de la mayoría de Morena ahí que no iban a dejar pasar esa iniciativa y que en cambio iban a tener pláticas con el sector bancario financiero empresarial para de cualquier paso que den lo den con el consenso del sector privado pero mientras tanto ya creó incertidumbre este movimiento pues totalmente desesperado sin ton ni son de parte de Ricardo Monreal bueno la incertidumbre es tal que el BBVA ha puesto en venta su torre en Ciudad de México esa misma que tardó cuatro años en construir con una inversión de 650 millones de euros y uno se pregunta ¿desconfianza? bueno me parece una reacción un tanto apresurada de parte de BBV Vancomer porque realmente López Obrador aunque es un populista y algunos de sus colaboradores o simpatizantes son simpatizantes del modelo bolivariano él necesita y sabe porque la economía mexicana es una economía muy fuerte y que pesa mucho en el mundo y somos vecinos de los Estados Unidos y acabamos de lograr un acuerdo importante para que continúe el tratado de libre comercio no puede darse lujo de poner en jaque o de crear incertidumbre porque inmediatamente se irían los capitales se detendría la inversión y de esa riqueza pues que él pretende repartir o crear riqueza para poder sacar adelante las muchas promesas que ha hecho se irían al bote de la basura usted cree que podemos llegar a ver en México escenas como la que hemos visto en Venezuela por ejemplo donde se comenzó por regular y se terminó por expropiar no la tendencia de López Obrador no es esa sino por el contrario o sea nosotros venimos el sexenio por lo menos de Carlos Salinas de Gortari que comenzó en 1988 y que continuó con el modelo neoliberal él fue el que lo implantó que continuó con Ernesto Cedillo y luego vino la alternancia por primera vez después de 71 años de gobierno continuo del PRI con el panista Vicente Fox pero continuó el mismo modelo neoliberal del consenso de Washington así también con Felipe Calderón y con el actual presidente que ya está por entregar en ocho días la presidencia de la república Enrique Peña Nieto con el modelo neoliberal entonces esto lo diferencia a López Obrador de otros populismos porque los populismos por ejemplo el de Venezuela el de Ecuador con Rafael Correa en su momento y el de Bolivia de Evo Morales son modelos que tratan de estatalizar de nacionalizar en cambio López Obrador lo que ha hecho es continuar achicando al estado por ejemplo de la secretaría de gobernación que tenía cuatro o cinco subsecretarías nada más van a quedar tres también va a despedir al 70% del personal de confianza del estado es una medida pues también restrictiva que va en oposición que contrasta con lo que son los modelos neoliberales entonces lo que son los modelos intervencionistas entonces va a descentralizar a la administración pública por ejemplo a Pemex la va a mandar a Ciudad del Carmen que es la empresa estatal más importante del país bueno habrá que ver señor Fernández Santillán habrá que ver el desarrollo de las medidas y de las decisiones políticas cuando Manuel López Obrador asuma a partir del primero de diciembre la presidencia de México muchísimas gracias por estar con nosotros encantado es un placer hasta luego muy buena tarde para usted con esto hacemos la primera pausa en la tarde recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter se las dejo en pantalla las cuentas del canal y mi cuenta personal los leo en tiempo real arroba y danielchirinos al regreso el mensaje de acción de gracias del presidente Donald continuamos con la tarde continuamos con más en la tarde de hoy este jueves y en medio de la celebración del día de acción de gracias el presidente de los Estados Unidos renovó su amenaza de cerrar la frontera con México Donald Trump dijo que adoptará la medida si se llega a un nivel donde se pueda perder el control de la zona limítrofe en las últimas horas Trump se ensarzó en una pelea con el jefe de la Corte Suprema de Justicia por el bloqueo a sus restricciones migratorias este es un informe de nuestra cadena aliada la voz de América en Tijuana la frontera entre Estados Unidos y México podría cerrarse por un tiempo no determinado así lo dijo el presidente Donald Trump este jueves el mandatario se refirió a esta medida como una posibilidad que se encuentra analizando la Casa Blanca y que entraría en vigencia según dijo el presidente se encuentra en que México ha perdido el control para mantener el orden en su territorio refiriéndose de esta manera a la situación en Tijuana donde se encuentran más de 4.300 inmigrantes pertenecientes a estas caravanas de centroamericanos la Casa Blanca recordemos extendió el día de ayer la capacidad de las tropas militares para resguardar a los agentes de la patrulla fronteriza en la frontera entre Estados Unidos y México sin embargo hoy el presidente mencionó que si es necesario pueden utilizar la fuerza contra los inmigrantes argumentando que estarían tratando con personas rudas en el paso fronterizo esta posición se contrapone a lo que había mencionado el día de ayer el secretario de defensa de Estados Unidos quien indicó que las tropas no tienen la orden de realizar combates en la frontera sino más bien resguardar a la patrulla fronteriza en San Diego se vigila día y noche el paso fronterizo de San Isidro y en toda la frontera se han agregado más de 250 agentes de la patrulla fronteriza que se han unido a esta misión de seguridad el día de hoy un grupo grande de inmigrantes tratan de llegar al puente que une a México con Estados Unidos sin embargo se ha visto el despliegue policial tanto en México también acá en Estados Unidos para detener a este grupo de centroamericanos que intentan llegar al punto fronterizo en Estados Unidos soy Jorge Agobian de la voz de América desde San Isidro en el paso fronterizo entre México y Estados Unidos en un informe para NTN 24 la caravana migrante reagrupada en la ciudad fronteriza de Tijuana busca opciones frente a la situación que enfrenta desde hace 10 días cuando llegó a la zona limítrofe con Estados Unidos podrían insistir en el asilo quedarse en México o regresar a sus países de origen la organización o las organizaciones civiles que están acompañando a la caravana también plantean la posibilidad de que se les permita llegar hasta Canadá y espero que tengan un plan B esta es la esperanza de los miles de migrantes que esperan en Tijuana una opción para ingresar a Estados Unidos después de un mes y medio de dejar sus países de origen la opción única de ingresar a la Unión Americana va cambiando quedarse en México seguir intentando ingresar a la Unión Americana o regresar a sus países de origen sus posibilidades divididos continúan hacinados en los albergues donde ya escasea la comida no ya de por sí ya está lleno está al tope y no sé qué irán a hacer los que están encargados de esto porque pues aquí ya no ya no cabe más gente ya para dormir se está pidiendo a México que los tenga paciencia los centroamericanos cargan con la presión de la falta de dinero y la incertidumbre sobre su futuro por eso creen que quedarse en territorio mexicano es la mejor opción para empezar una nueva vida no ahí vamos a esperar a ver qué dice tron si es posible me quedo trabajando en México porque yo trabajar es que quiero no quiero andar pagando ni haciendo cosas malas otros creen que el sueño americano es lo mejor para su futuro pero las organizaciones civiles que los acompañan en su recorrido advierten que este tipo de peticiones podrían tardarse hasta dos meses por lo que su permanencia en la frontera podría prolongarse frente a ello las decisiones son más drásticas y riesgosas como todo el mundo yo pienso cruzar ilegalmente porque legalmente está cabrón no me van a dejar pasar porque mucha gente no sabe que para aplicar para el asilo es un proceso largo seis meses a un año puede estar hasta dos años y ahí lo pueden tener y a Estados Unidos no le importa tenerlo a uno un año ahí pero en el camino se cruzan otras opciones de destino las organizaciones civiles que les acompañan también plantean la posibilidad de que se les permita llegar hasta Canadá los países nórdicos son países que han sido muy abiertos a la migración que necesitan la mano de obra que estas personas son jóvenes fuertes que con gusto tomarían una visa a esos países a por ejemplo también a Alemania a Francia a lugares a España que veamos más allá de solo en los Estados Unidos este viernes en la garita del Chaparral que se ubica a unos metros de la entrada peatonal a los Estados Unidos integrantes de la comunidad LGBTI iniciaron su proceso para pedir asilo al anotarse en una lista de espera de más de 1300 personas por otra parte roces en el partido republicano frente a la posición que ha asumido el presidente Donald Trump sobre el asesinato del periodista disidente Saudí Hamal Khashoggi los propios compañeros del presidente exigen un cambio de actitud pues el mandatario ha priorizado la relación comercial con el reino antes de la defensa del comunicador asesinado en el consulado saudita en Estambul este es un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América estamos con Arabia Saudí nos quedamos con Arabia Saudí estas declaraciones resumían las intenciones del presidente Donald Trump de no ir más allá de las sanciones ya impuestas contra Arabia Saudí por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en un comunicado destacaba los intereses comerciales millonarios que tiene Estados Unidos con la nación árabe incluso agradeció a Arabia Saudí que mantuviera los precios del petróleo bajos es como un gran recorte impositivo para Estados Unidos y el mundo decía Trump en Twitter pero la versión del presidente no convenció a muchos de los pesos pesados de su propio partido la cúpula de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado le exigió a través de esta carta que en un plazo de 120 días concrete si el príncipe heredero saudí está involucrado en el crimen porque de momento Trump solo dijo quizá lo hizo quizá no el presidente de esa comisión fue claro sobre el comunicado que emitió el mandatario con ese lenguaje es como si hubieran escrito un comunicado para Arabia Saudita y no para Estados Unidos el también republicano y miembro de la comisión Ron Paul señalaba que como mínimo Washington no debería premiar a Arabia Saudí con armamento estadounidense que luego usan dijo para bombardear a civiles anteriormente Trump destacó que tenían pendiente la venta de equipo militar por valor de más de 100 mil millones de dólares el senador y excandidato presidencial republicano Mitt Romney también fue crítico con la postura de la administración pidiendo acciones mayores que no necesariamente tienen por qué acabar con la alianza entre ambas naciones y el habitual defensor del presidente el senador Lindsey Graham sorprendió con una serie de tweets en los que aseguraba que sanciones contra la familia real saudí recibirían apoyo bipartidario ahora depende de Donald Trump actuar o no en contra de los intereses de un aliado sobre el que pesan sospechas de violar los derechos ya son 83 las personas fallecidas a causa de los gigantescos incendios en California las fuertes lluvias de las últimas horas podrían ayudar a reducir los incendios en las áreas que todavía arden en el norte del estado la cifra de desaparecidos en la conflagración conocida como campfire bajó a 563 de acuerdo con el departamento forestal y de protección de incendios del estado según el más reciente reporte de los bomberos 85% del incendio estaría ya bajo control probablemente no lo apagará pero ciertamente lo ralentizará hasta el punto de que podremos terminar las operaciones de extinción de incendios con bastante rapidez sin embargo por otro lado va a ser que la búsqueda de los restos humanos y el esfuerzo de recuperación sea más difícil porque va a ser muy fangoso allí arriba y antes de ir al corte los latinos también celebran el día de acción de gracias en una actividad en los ángeles dijeron que se sienten complacidos por el respaldo de los residentes del país pese a que desde la casa blanca se adelanta una política de rechazo a los extranjeros que buscaron en la unión americana un lugar para iniciar su proyecto de vida los latinos deben estar agradecidos con estados unidos país que les ha abierto sus puertas a pesar de que el presidente donald trump los trate como piñata política así lo dijo salvador sanabria director ejecutivo de la organización angelina el rescate quien además asegura que los latinos de la ciudad estadounidense celebran el día de acción de gracias con alegría tienen mucho que agradecer primero el haber escapado a veces de situaciones difíciles y que llegaron a esta tierra y a esta nación con mucho sacrificio pero la nación les permitió renovar y crear una nueva vida como inmigrantes un personaje emblemático entre los originarios de México de Los Ángeles es el taquero Juan Torres propietario del camión alimentos Tacos Oaxaca el experto en tortillas dobladas confirma su agradecimiento con el país norteamericano pese a la retórica anti inmigrante del presidente Donald Trump nosotros estamos agradecidos con Estados Unidos por las oportunidades no por el presidente Donald Trump porque el presidente Donald Trump muchas leyes discriminatorias contra los indocumentados eso no está bien con Torres con Torres coincide Carlos Rodríguez quien hace 30 años se emigró de su natal El Salvador y hoy es dueño de uno de los restaurantes más representativos de los centroamericanos en la urbia angelina yo doy gracias a Estados Unidos porque aquí vine a encontrar las oportunidades que en mi país no se presentaron la festividad de acción de gracias ha sido adoptada como propia por los hispanos el mayor grupo minoritario de Estados Unidos con cerca del 18% de los 329 millones de habitantes del país y entre los latinos destacan un número elevado de mexicanos con eso vamos a la pausa en el programa al regreso la preocupación de Human Rights Watch por la situación de los venezolanos que salen del país huyendo de la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro hablamos sobre el más reciente informe de la organización que fue presentado el 15 de noviembre y estará con nosotros Tamara Tarasiu que es la representante de Human Rights Watch para Venezuela en breve regresamos ya venimos continuamos con la tarde son las 5.55 minutos en Caracas, Venezuela basta con con pasar cerca de uno de los puentes internacionales que unen a Colombia y Venezuela por ejemplo para entender la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos imágenes relatos testimonios historias que van contándose a veces sin decir palabras solo en los rostros de los llamados caminantes se puede se puede ver la desesperación y también la desesperanza así lo describe en su más reciente informe la organización Human Rights Watch en una de sus líneas se puede leer cruzan bajo un sol abrazador salvo una o dos maletas y lo opuesto muchos de los que cruzaban la frontera no llevaban consigo más que recuerdos de la vida que dejan atrás en esta parte del programa quiero saludar a Tamara Tarasio que ella es representante de Human Rights Watch para Venezuela y forma parte de una comisión que recientemente viajó a la frontera entre Colombia y Venezuela y Venezuela y Brasil Tamara un gusto saludarte como siempre gracias por acompañarnos buenas tardes y Dania gracias por invitarme gracias a ti cuál era el objetivo en esta oportunidad comencemos por allí en esta comisión que viajó la idea de este trabajo era poder conversar con gente que salía de Venezuela para entender por qué se estaba yendo y también con gente que vive en Venezuela porque como sabes en Colombia el tráfico migratorio es pendular hay mucha gente que cruza la frontera a diario para comer en Colombia para hacer compras para tener tratamientos médicos o para vacunar a sus hijos entonces queríamos por un lado obtener testimonios de gente que estuviera saliendo de Venezuela por la crisis humanitaria y también poder hacer una evaluación sobre la verdadera extensión de la crisis porque como tú sabes el gobierno de Venezuela niega la gravedad de lo que está ocurriendo y decidimos hacer una investigación para determinar cuán complicada era realmente la crisis humanitaria en Venezuela ¿Quiénes formaron parte de esta comisión que viajó? Ese es un dato muy importante nosotros este trabajo lo hemos hecho en conjunto con dos centros de investigación de la Universidad John Hopkins en Estados Unidos y son centros de salud pública y derechos humanos lo que queríamos era no solamente hacer un análisis de derechos humanos sino también de salud pública y poder tener contar con la asesoría y la experticia de médicos y profesionales que tuvieran ese bagaje para poder entender las implicancias que esto tiene para la salud pública en Venezuela y en los países a donde están llegando los venezolanos Claro porque esto tiene un impacto evidentemente regional ¿con qué se encontraron Tamara? Mira yo creo que los datos hablan por sí solos a pesar de los enormes esfuerzos que ha hecho el gobierno venezolano por ocultar información sobre qué es lo que realmente está pasando en Venezuela hay datos duros que son escalofriantes en Venezuela por ejemplo durante muchísimos años no hubo casos de sarampión ni de disperia que son dos enfermedades fácilmente prevenibles por vacunación y en los últimos años en el último año solamente en un año han habido más de 7.300 casos de sarampión reportados y en dos años más de 2.000 casos de disperia lo mismo ocurre con malaria malaria es una enfermedad que en el 2009 tenían registrados unos 36.000 casos y el año pasado fueron más de 406.000 y así ocurre también con la tuberculosis y otro punto muy preocupante que hemos encontrado es que los datos revelan que la gran mayoría un 87% de los pacientes con VIH hoy en Venezuela no tienen acceso a tratamiento antirretroviral y esto es solamente aquellos que sabemos que tienen VIH y que están registrados con las autoridades porque la verdad es que como no hay hay muchísimas personas que posiblemente tengan VIH y no están enteradas ni tienen cómo saber que no hay dos cosas después de oírte la primera si 87% de los pacientes que tienen VIH no tienen retrovirales es decir es un 87% que está a riesgo de morir porque si no tiene tratamiento ¿qué destino le espera? es así es una sentencia de muerte y el otro es enfermedades como el sarampión por ejemplo son fácilmente prevenibles con vacunación la pregunta es ¿por qué no se vacuna en Venezuela? ¿por qué no hay una política pública a la que se le dé seguimiento que sea seria que lleve registros o porque simplemente la situación del país es tal que no hay que comprar vacunas? Mira hay múltiples motivos lo que es evidente de estos datos es que no hay un programa de vacunación efectivo en pie porque si lo hubiera no estaríamos viendo brotes de estas enfermedades que como bien dices son prevenibles por vacunación y estas enfermedades son de fácil transmisión y los venezolanos están saliendo del país en el norte de Brasil ya hay más de 10.000 casos de sarampión en el último tiempo y la cepa según los médicos que viajaron con nosotros o sea el origen de estos casos es el brote que ocurrió en Venezuela entonces esto es un problema en Venezuela y también en la región claro es decir por el problema sanitario de Venezuela la región en general puede tener brotes importantes de enfermedades que ya no existían es decir que teníamos borrada del mapa y lo que es claro cuando uno pone todos estos elementos sobre la mesa todas estas estadísticas sumado a las fallas en infraestructura al éxodo de profesionales de la salud de Venezuela que junto con tantas otras gentes conforman los 3 millones de venezolanos que han salido ya en el último tiempo según cifras de Naciones Unidas todo esto junto en la misma bolsa te permite concluir que el sistema de salud venezolano está colapsado y eso tiene una grave consecuencia para la salud de los venezolanos que se ve aún más perjudicada por la escasez de comida para allá iba Tamara precisamente te iba a preguntar cómo incide la desnutrición en todas estas enfermedades bueno la desnutrición lo que hace es hacer que sea mucho más difícil para los pacientes curarse de cualquier enfermedad y no hay datos oficiales del gobierno venezolano sobre los índices de desnutrición infantil o desnutrición en general lo que hay son datos recientes recién hace muy poquito publicó la FAO su último informe que muestra que según los datos que recolectó la FAO casi el 12% de la población venezolana estamos hablando de casi 4 millones de personas tienen problemas de nutrición y las estadísticas que son extraoficiales porque las que lo juntan son personas muy valientes de la sociedad civil venezolana indican que un 80% de los hogares tienen seguridad alimentaria y también hay datos muy preocupantes sobre desnutrición infantil de niños menores de 5 años hay en ciertos lugares porcentajes que superan el umbral de crisis de la Organización Mundial de la Salud que es el 15% de la población de niños menores de 5 años entonces esta es una situación que es realmente preocupante y que hace mucho más complicada la situación de salud de los pacientes y eso nosotros lo vimos muchísimo en la frontera yo te diría que la gran mayoría de los pacientes que entrevistamos con VIH con malaria con tuberculosis que venían a vacunarse se decían que no tenían la posibilidad de comer tres comidas por día muchos de ellos solo comían yuca o jardinas padres que dejan de comer para darle comer a sus hijos entonces esta es una situación bastante generalizada sí y es tan generalizada que uno no puede entender que siendo precisamente tan general tan explícita se niegue un corredor humanitario para intentar ayudar a tanto venezolano que lo necesita es que es una situación de caradurez suprema el presidente Maduro dijo hace poco que invitaba a Naciones Unidas que pedía la ayuda de Naciones Unidas para comprar equipos médicos porque estaban siendo amenazados por el imperialismo norteamericano y las sanciones económicas cuando cualquier persona que más o menos leyó algo sobre este asunto sabe que cuando hablamos de sanciones hablamos de sanciones que están dirigidas a funcionarios públicos venezolanos es congelar sus visas congelar sus bienes incluso aquellas sanciones que son financieras del gobierno de Estados Unidos tienen una excepción para la compra de medicamentos y comida la información que hay pública sobre el hecho de que Venezuela ha intentado comprar comida en el exterior terminó en escándalos de corrupción no es que no pueden comprar compran a sobreprecio y terminan involucrados en escándalos de corrupción esta constante de echarle la culpa al otro lo único que hace es tratar de sacar la pelota del campo de juego y no permitirnos enfocarnos en lo que realmente está ocurriendo que es no hay un análisis absoluto total de qué es lo que está pasando en Venezuela y sin esto esto no se va a solucionar claro ahora una última pregunta Tamara la ausencia de data oficial de estadística es exprofeso o es simplemente que es decir o no se hace o la ocultan ambas o sea los boletines epidemiológicos desaparecieron de Venezuela hace un tiempo tú recordarás que el año pasado a comienzos de año hubo una ministra de salud que votan por el cargo que decidió publicar los boletines epidemiológicos del 2016 esos boletines indicaban que ha habido un aumento enorme de la mortalidad infantil de un 60 de un 30% de la mortalidad infantil y un 65% de la mortalidad materna y esa ministra duró pocos días en el cargo entonces hay un intento deliberado por suprimir información y la información de estos datos que nosotros logramos recolectar son a veces datos que el gobierno le da por debajo de la mesa a organismos internacionales y que se pierden en estos documentos burocráticos que nosotros resaltamos en este informe o son datos que valientemente juntan médicos o activistas en Venezuela a un riesgo personal muy alto porque estamos en un país donde el gobierno dijo que quien el presidente directamente dijo que quien denuncia la crisis humanitaria pues se ha considerado un traidor a la patria y sabemos lo que significa eso en Venezuela entonces lo que hemos tratado de reconstruir con este informe son los datos que hay para mostrar que estamos ante una situación realmente grave pero no es posible ni que nosotros ni que nadie haga un análisis completo de la situación en Venezuela sin una apertura total del gobierno venezolano que está muy lejos todavía de aceptar eso que está yo creo que no lejos está lejísimos de que acepte una apertura para terminar de tener un cuadro real pero si con un cuadro aproximado tenemos estas cifras y podemos ver lo que vemos no quiero pensar lo que hay detrás si tuviésemos acceso a toda la información real porque creo que sería ya a unos niveles dantescos esto ya es lo suficientemente grave Tamara como siempre gracias gracias por acompañarnos y por estar en NTN24 gracias a ustedes buena tarde para ti Tamara Taraciuk representante como decíamos de Human Rights Watch para Venezuela continuamos con más en la tarde 100 días después del arresto del diputado Juan Requesens el partido primera justicia exige su liberación inmediata además pide también que se esclarezca la muerte del concejal Fernando Albán en extrañas circunstancias mientras permanecía bajo la custodia del servicio de inteligencia para la dirigencia del partido se trata de una persecución sistemática a todos los integrantes de esa organización este es un informe de Oliver Fernández en Caracas la vida de la familia Requesens ha cambiado su padre asegura que no descansará hasta liberarlo porque es inocente tenemos que seguir luchando porque no es solamente Juan no es la muerte de Albán solamente de Fernando que Dios lo tenga en la gloria sino de los más de 400 presos políticos el problema país que mortifica y preocupa a Juan que está allá en las mazmorras del helicoide enviando un mensaje a través de nosotros los familiares cuando lo hemos visto de que la lucha tiene que seguir y es que la familia Requesens trabaja en equipo todo en función de hacer justicia me ha tocado no solamente guindar la bata en ocasiones para salir a la calle como ustedes me han visto su mamá va todos los días tiene 107 días llevando su comida diariamente a Juan el helicoide luego de 100 días de aislamiento el diputado Juan Requesens pudo reencontrarse con sus hijos esta vez en la cárcel jamás me imaginé que mis hijos tendrían que pasar por algo así es un escenario bastante tétrico no se lo deseo a nadie pero como madre no me queda de otra que seguir fuerte para ella para Juan para que puedan compartir y guardarme las lágrimas y guardarme la tristeza y seguir adelante luchando mientras tanto la familia del concejal Fernando Albán también del partido primero justicia considera que la justicia llegará sobre todo porque el concejal murió estando bajo la custodia del servicio de inteligencia internacionalmente en los tratados y convenios sobre derechos humanos existen políticas protocolos procedimientos que pueden aplicarse entre ellos el conocido ya mencionado en Venezuela protocolo de Minnesota que es precisamente para averiguar las muertes potencialmente ilícitas ocurridas cuando la persona es opositora cuando la persona está bajo la custodia del estado o cuando hay un suicidio en circunstancias inexplicadas el diputado Miguel Pizarro está convencido en que hay que trabajar para que la política no se convierta en la causante de la división entre los venezolanos nosotros nos ha tocado un momento difícil nos ha tocado un momento para el que ninguno estuvo preparado y ninguno decidió estar pero ante estas dinámicas tenemos solo dos opciones una es que el miedo y el odio sean lo que nos alimenten nos paralicemos no luchemos y empecemos a buscar venganza y esa es la que yo invito a todos los que nos ven a los que nos escuchan a los que nos van a leer que no agarremos escojamos la otra que esto saque la mejor parte de nosotros que esto lo convirtamos en resiliencia que esto lo convirtamos en fuerza que esto lo convirtamos en motivos para más nunca volver a vivir lo que estamos viviendo el diputado Miguel Pizarro aseguró que la lucha por la democracia es en la calle y rechazó la represión por parte de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los estudiantes universitarios en la información que manejamos desde Caracas continúen con más de la tarde de NTN24 y en otro orden de ideas el régimen de Venezuela tendría un plan para espiar perseguir y detener a todo aquel que según la visión madurista respalde una presunta invasión extranjera la cúpula militar tendría como opción darle superpoderes a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y a sus agentes incluso asumirían funciones que en principio eran asignadas a la policía esta información se desprende de una investigación periodística realizada por el periodista Hernán Lugo Galicia y publicada en el diario Nacional y también en la plataforma web Telecuento News en NTN24 le damos seguimiento Hernán Lugo ha tenido acceso a informes confidenciales del comando estratégico operacional y es nuestro invitado en la tarde de hoy Hernán Lugo Galicia periodista venezolano especializado en política Hernán bienvenido buena tarde para ti buenas tardes un placer estar contigo igualmente para nosotros Hernán de qué documentos estamos hablando estamos hablando básicamente de información confidencial que sale del seno de las fuerzas armadas aquí en mi poder tengo la copia que puedes ver se trata de lo que se llama el radiograma que es una información que básicamente consiste en registrar las órdenes que sale en este caso estamos hablando de información que está saliendo de lo que se conoce como la dirección general de mantenimiento de los ríos internos y básicamente se refiere precisamente a cómo abordar la situación de defensa del país en el caso de que supuestamente hay una invasión o una intervención extranjera es decir que la fuerza armada en venezuela se estaría preparando por lo menos tendría una especie de manual de reacción frente a una intervención sí básicamente fíjate que lo que ocurre lo grave es que dentro de las fuerzas armadas estén pensando en digamos en acudir a práctica si se quiere inhumana pero así lo han dejado reflejar no solamente en el documento que te hacía referencia que es el radiograma que sale de la guardia nacional y que tiene fecha del 12 de septiembre de 2018 es decir de este año sin embargo hemos tenido acceso por ejemplo a la guía de planeamiento de 2016 que es una orientación es orden que da en este caso el ministro de defensa o el jefe militar del país que es el comandante estratégico operacional en este caso Remigio Ceballos quien le las envían a las demás instancias del orden o de las unidades de la guardia nacional la milicia el ejército la armada y de allí se desprende de todas digamos las acciones que van a ejecutar los cuerpos o los componentes militares en el país entonces una vez que salen estas órdenes salen lo que se conoce como guía de planeamiento y desarrollo a ejecutar por ejemplo que se habla como primera instancia uno que este plan se aplicaría en el caso supuesto de una invasión sobre todo los militares han la cúpula ha señalado en este caso Valerín Padrino López y Renío Ceballos jefe del CEO FAN han señalado básicamente a Colombia y a Brasil como potenciales ejecutores de esta decisión y había que prepararse para ello si alguien tiene alguna duda puede ubicar la página del ministerio y verá como de manera directa hacen referencia a esto pero lo grave no es eso es que está reflejada en los documentos que como te lo estoy señalando acá por ejemplo ellos señalan que hay que tener mucho cuidado con los países que integran la OTAN por supuesto ahí está en los grandes países como Estados Unidos y también está Brasil y hablan de la necesidad y de adoptar todas estas medidas y una de las medidas es asumir las atribuciones que le corresponden al CICPC al ministerio público es decir de policía administrativa y policía de investigación con lo cual hay que tener mucho cuidado al tratamiento que le vayan a dar a los opositores sobre todo a quienes de alguna manera han venido diciendo que en Venezuela hay una dictadura pero no solo eso sino que en estos documentos se hace referencia al tratamiento que se le debe dar a los que ellos llaman ciudadanos deligerantes o no deligerantes ¿de qué significa esta figura? son ciudadanos que pertenecen o son digamos oriundos de los países que supuestamente harían la invasión o la intervención militar y aquí se habla precisamente que de acuerdo al artículo 19 de la constitución y el artículo 329 la Guardia Nacional podía asumir esas funciones pero lo grave no es eso lo grave es cuando se habla por ejemplo de que esta instancia la Guardia Nacional va a ser la que va a estar vigilando precisamente lo que tiene que ver con los campos de concentración y esa figura se discutió en el 2017 se volvió a tocar en el 2018 en marzo de 2018 en una reunión que hubo en el CEDOFAM y hasta ahora está recogido así en todos los documentos a los cuales estoy haciendo referencia y lamentablemente no hay alguien de la fuerza que diga nosotros no estamos de acuerdo con esta figura solo aquellos que nos hacen llegar la información es los que precisamente quieren que se denuncie que en Venezuela no exista maltrato no solamente a los factores de la oposición que están en su derecho a manifestarse en contra del gobierno sino de aquellos ciudadanos que por ejemplo de Estados Unidos o de Colombia o de Brasil que tienen alguna actividad en Venezuela por ejemplo en estos documentos se habla de que los ciudadanos de estos países no pueden por ejemplo salir de digamos de un día para otro sino que tienen que someterse a algunos requisitos por ejemplo la verificación de que si realmente son personas que están comprometidas con la acción militar y uno se pregunta ¿hasta cuándo esta gente cree que va a mantener el miedo a la población cuando ellos admiten dentro de estos documentos que se tratan del mantenimiento de los reyes internos que es posible que los ciudadanos venezolanos apoyen una intervención y precisamente este manual de operación para el mantenimiento del orden interno tiende a eso precisamente a controlar el orden interno es decir a factores ciudadanos venezolanos que de alguna manera estén en contra del gobierno y que estén a favor de alguna salida en este caso sería una salida violenta pero la encuesta señala que más del 80 90% de los venezolanos si acaso no más están favorables a un cambio político y por supuesto lo quisieran de una manera democrática pero son las vías que le están digamos dando yo te voy a hacer referencia también a qué tipo de prácticas se le está dando a los militares y sobre todo al componente de la Guardia Nacional y tú te preguntarás por qué se le está dando tanto rol protagónico a la Guardia Nacional y es precisamente tiene que ver con los factores de poder que allí están presentes en el gobierno y hay factores sobre todo los de Miraflores en esto me refiero a Maduro que quiere fortalecer ese brazo porque ellos saben que las fuerzas armadas como tal no es monolítica de hecho en esta guía de planeamiento se habla de la necesidad de mantener el control interno de los componentes porque ellos saben que hay indisciplina que la gente no está de acuerdo con el gobierno sobre todo los militares no están de acuerdo con el gobierno y en previsión de eso ellos están pidiendo unidad incluso que haya una selección bien digamos rigurosa del personal militar que va a ingresar y lamentablemente por ejemplo en estos otros documentos se habla de una guerra asimétrica pero también se habla de la formación del control de las manifestaciones con armas de guerra de alto calibre cuando de acuerdo a la constitución el uso progresivo de la fuerza debe ser cuando la situación se desborde es decir por ejemplo debe intervenir la policía nacional bolivariana o la municipal o la regional y en última instancia cuando ya no haya control de la situación es que interviene la fuerza armada en este caso la guardia nacional pero el tema es que van a utilizar calibre de alto poder y eso es preocupante claro bueno es preocupante todo lo que a lo que hace referencia ahora tengo que preguntarte igual ¿le das credibilidad a todo lo que allí se dice? quisiera decirte dos cosas uno como te darás cuenta no solo tengo acceso a la información de este año tengo información a años anteriores porque durante el tiempo que estuve en Venezuela hoy me encuentro fuera de Venezuela por razones de seguridad estuve recibiendo información confidencial de altos oficiales que aún están dentro de las fuerzas armadas y digamos hemos mantenido una buena relación y además estos documentos que están en mi poder fueron consultados con otras personas que las cuales no conozco y que efectivamente dieron fe de que se trataba de un radiograma original firmado y salido en este caso de la Guardia Nacional y también que existe esta guía de planeamiento como llaman las órdenes específicas que da el jefe del CEOFAN pero en este caso está firmada por ejemplo por el jefe de la Guardia Nacional que es el general Richard López aquí está y no sé si puedes verlo allí el nombre preciso Richard López y está el sello pero además de eso esta posición que te estoy mencionando y que tiene 19 páginas fue expuesta al alto mando militar y así ha sido confirmada hay una propuesta que se discutió en 2017 y que hasta ahora nadie ha desmentido que precisamente ya venía en esa dirección y eso va a tratar por ejemplo la segunda etapa o la segunda parte de esta serie que vamos a sacar tanto en el Nacional como en Te lo cuento que habla por ejemplo de los periodos de guerra y eso también está relacionado con que ellos han previsto ciertas actividades digamos procedimentales de acuerdo a lo que pudiera ser para ellos la intervención militar por ejemplo aquí se habla si pudiera tener digamos una visión exacta pero por ejemplo se habla que en el caso de la intervención de los Estados Unidos se habla de unos periodos de guerra y aquí hablan de que esta primera etapa puede durar de acuerdo a lo que dice acá durará no menos de 90 días y allí es donde dicen que la Guardia Nacional lo va a asumir el control operacional de los otros organismos de policía de investigación penal claro cuando vamos a tener esa segunda entrega precisamente va a salir mañana en te lo cuento punto 9 ok punto 9 si en te lo cuento news el portal te lo cuento es la segunda parte Hernán te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros estos minutos y esta información que evidentemente deja sobre la mesa el planteamiento de la preparación que si tendrían en Venezuela la fuerza armada ante una intervención gracias Hernán Lugo Galicia por estar con nosotros buena tarde para ti Hernán buenas tardes hoy antes de irnos a la próxima parte al corte hoy cumple 14 años detenido el comisario Iván Simonovis hoy precisamente el jefe de seguridad del área metropolitana de Caracas quien fue enjuiciado por el gobierno de Hugo Chávez acusado de comandar los hechos violentos del 11 de abril del año 2002 su esposa y abogados defensores también defensores de derechos humanos exigieron su libertad recordaron que el juicio en su contra estuvo plagado de irregularidades y que aunque se encuentra bajo arresto domiciliario sigue siendo víctima de la arbitrariedad del régimen este es un informe de Luis Laya en Caracas son 14 años más de la mitad de la vida de nuestros hijos quieren rehacer sus vidas con 58 años de edad Iván Simonovis tiene 14 detenidos los últimos 5 en arresto domiciliario no quieren venganza quieren libertad para exigirle se le otorga a mi esposo las medidas alternativas al cumplimiento de la pena que le corresponden desde el año 2012 que le permitirían trabajar que le permitirían tener un proyecto de vida no es llenarnos de odio ni de sed de venganza que después puedan tener en vilo a un país completo por sus intereses particulares nosotros tenemos mucho tiempo por recuperar señalan que es inocente fue detenido con una orden emitida por el entonces juez Michael Moreno hoy presidente del Tribunal Supremo de Justicia y sentenciado por la entonces jueza Marjorie Calderón actualmente magistrada en el 2013 el ex magistrado Eladio Aponte Aponte admitió que los tribunales siguieron órdenes de Hugo Chávez para sentenciarlo Denuncian que el encarcelamiento y la presunta tortura han debilitado en extremo en extremo su salud porque así están los huesos de mi esposo se han vuelto una galleta por tanto encierro por tanto no moverse por tanta sombra sus huesos dice el médico tienen la edad de un anciano sus huesos ya pagaron el doble el tiempo de su condena su ánimo también y su familia estos argumentos los esgrimieron ante los representantes diplomáticos de 17 países Lilian Tintori explicó que la justicia es utilizada para eliminar a los opositores para que más nunca se violan los derechos humanos como se han violado en nuestro país violando el régimen penitenciario y todas las reglas Mandela hoy siguen violando los derechos humanos de muchos venezolanos los derechos humanos no tienen fronteras la abogada y activista de derechos humanos Ana Leonor Acosta asegura que hay 402 presos políticos en la actualidad solo 12 son dirigentes políticos 199 son civiles 163 militares 14 policías 9 estudiantes y 5 menores de edad muchos de ellos con afecciones de salud porque en Venezuela hay presos políticos que no necesariamente están acusados de cometer delitos políticos sino que también los hay acusados o condenados de haber cometido delitos comunes ante representantes diplomáticos de 17 países exigieron que se le brinde atención médica privada y de confianza a Iván Simono y así mismo exigieron el cierre de la tumba por la violación a los derechos humanos que ahí ocurren y también exigieron la liberación de los 402 presos políticos que permanecen en Venezuela desde Caracas Venezuela para la tarde de NTN24 Luis Alejandro Laya con eso vamos a la pausa volvemos en unos minutos les recuerdo que pueden unirse a nuestro canal en YouTube NTN24 allí podrán encontrar todo el contenido multimedia entrevistas reportajes y nuestra señal en vivo recuerden conectarse allí tienen la dirección www.youtube.com ntn24 continuamos con la tarde se cumplieron siete meses del estallido social y político en Nicaragua y aunque el régimen de Daniel Ortega se paró de una fallida mesa de diálogo con la oposición propone ahora una ley de reconciliación se trata de una iniciativa legislativa que según el oficialismo busca promover el perdón y la buena convivencia entre las familias afectadas por este conflicto esta propuesta ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos pues no menciona la liberación de los presos políticos ni garantiza las libertades civiles quiero darle la bienvenida a Noel Vidaurre él es candidato presidencial de Nicaragua muchísimas gracias por estar con ntn24 gracias y mucho gusto de estar nuevamente con ustedes en ese canal tan importante para Colombia y Sudamérica podría señor Vidaurre ser la ley de reconciliación la solución a la confrontación permanente a la circunstancia que vive Nicaragua por supuesto que no en primer lugar es importante destacar a la comunidad internacional y a Nicaragua y toda América Latina que la reconciliación no se puede dar por ley la reconciliación es un acto de fe de buena fe es una conducta que se mantiene con el respeto al derecho de los ciudadanos y con la paz verdadera para el país de manera que no es asunto de que por un decreto o una ley yo voy a ordenar la reconciliación entre los nicaragüenses mucho menos un gobierno que ha sido una tiranía que ha oprimido al pueblo nicaragüense que reprime que encarcela que captura que detiene que tiene más de 500 presos políticos más de 500 muertos más de mil desaparecidos y más de 3 mil heridos es imposible que un gobierno que sigue actuando de una manera violatoria de los derechos fundamentales de los nicaragüenses pueda pedir o exigir reconciliación por ley eso requiere que el gobierno cambie su forma de actuar cambie su conducta y lo más importante es que cambie el gobierno bueno además que viene a ser una ley hecha como un traje a la medida porque no se menciona siquiera a los presos políticos es una ley que se olvida que tiene más de 500 presos políticos que no que no han cometido ningún delito verdad que que son víctimas de la represión del gobierno y que su único delito fue protestar cívicamente y de manera pública por los atropellos del gobierno obviamente que no tocar eso de nuevo no es buscar ninguna reconciliación ahora el gobierno lo que quisiera con esta ley es hacerle creer al mundo verdad que Nicaragua volvió a la normalidad que el país se comporta de manera cotidiana de manera natural lo cual no es cierto lo cual no es verdad ni el país está normal ni hay una tranquilidad y una paz en los nicaragüenses al contrario todos los nicaragüenses vivimos bajo la espada de amocles de la dictadura en cualquier momento nos capturan en cualquier momento nos llevan presos en cualquier momento nos interrogan en cualquier momento cualquier cosa entonces no puede ser que una ley venga a imponer una conducta de buena fe de respeto cuando el gobierno lo único que hace es todo lo contrario ¿cuál sería la salida para la crisis que enfrenta Nicaragua? ¿hay una sola salida? yo creo que sí Daniel yo creo que la única salida que hay es la salida de un diálogo el gobierno y la oposición en el que el gobierno se comprometa a respetar los derechos de los ciudadanos a dejar libre a los presos políticos a que hayan elecciones libres y transparentes ¿verdad? que haya un nuevo Consejo Supremo Electoral que la ley electoral se reforme para que pueda haber participación de muchas fuerzas políticas y no solo de las que ellos deciden que haya observación nacional e internacional y que el gobierno anuncie todo esto después de un diálogo con la oposición en el que se llegue a ese acuerdo yo creo que la única salida la salida de la violencia armada no existe ya no es posible en el mundo de hoy y además de eso lo único que traería es mucho más luto mucho más sangre a la familia nicaragüense que ya ha tenido suficiente ahora señor Vidaurre ¿usted cree que todo esto es posible con Daniel Ortega en el poder? yo creo hoy daña que la crisis económica que ya comenzó a hacer muchos entragos hay más de 500 mil desempleados que han perdido su trabajo entre abril y la fecha el consumo se ha caído los bancos están en una situación donde no pueden dar crédito porque su liquidez está dedicada a los retiros de depósitos han salido ya más de 1300 millones de dólares del sistema financiero nacional la industria de la construcción que es una industria robusta que generalmente es el indicador más importante del desarrollo de un país está decreciendo en un 70% es decir ha decrecido en 70% su actividad y eso tiene una expansión tremenda porque hay más desempleo todavía en el sector obrero en fin esa situación económica que se puede agravar y agudizar con las sanciones que supuestamente el gobierno norteamericano con el Congreso y el Senado van a dictar en estos días ¿verdad? tenemos tiempo de estar oyendo eso vamos a ver si es cierto que ahora pronto van a darse esas leyes con esas sanciones económicas si es que se dan se cierra al gobierno de Ortega la llave de la financiación internacional de los organismos como el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo como el Fondo Monetario en fin y esa crisis lo va a hacer que el agua le llegue a la nariz y entonces yo pienso que en ese momento Ortega va a tener que sentarse con la oposición ¿verdad? y comenzar a negociar en un diálogo cuáles son las condiciones para que se pueda salir de esa crisis y venga a Nicaragua un gobierno que verdaderamente represente la voluntad mayoritaria de los nicaragüenses pues ojalá ojalá y así sea señor Vidal muchísimas gracias por haber estado con nosotros en NTN24 gracias gracias y muchos saludos a Latinoamérica hacemos una pausa en la tarde regresamos en breve con más información hoy tenemos nuestra sección de ciencia salud y tecnología y hablamos del Black Friday que es mañana ya venimos gracias a ustedes llegamos al final de la tarde recuerden seguir nuestras cuentas en Instagram la cuenta de Ntn24 y mi cuenta idania.chirinos gracias por acompañarnos les espero mañana a la misma hora para debatir compartir analizar la agenda informativa del día y me despido dejándole las imágenes de el Macy's Paray ese desfile que es parte de la tradición del día de la dirección de gracias